El Organismo Internacional de Energía Atómica afirma que la misión evaluará los daños, determinará la funcionabilidad del sistema, protegerá premiantemente la planta y evaluará las condiciones del personal. El enviado de Rusia a la organización dijo que la misión es bienvenida. La instalación nuclear ha sido controlada por Rusia desde marzo y es operada por personal ucraniano. Las dos partes han intercambiado culpas por atacar la planta. Rusia acusa a Ucrania de 17 rondas de fuego de artillería, alcanzando el techo del depósito que alberga el combustible nuclear. Los funcionarios ucranianos culpan a Rusia por atacar una ciudad al otro lado del río de la planta. CGTN en Español.